hola a todos cómo están mi nombre es al eduarte soy maquillador profesional hoy vamos a hacer un maquillaje para ojos claros comenzamos vamos a aplicar un prime lo aplicamos en las partes rojas que tiene el rostro todas estas partes rojas lo vamos utilizando ya que esto nos ayuda a neutralizar lo rojo que tienen y cerramos los poros seguimos con un corrector ya cuando vemos que los ojos estén la parte de los ojos estén ya con los poros cerrados y el rojo ya se ha disminuido comenzamos y procedemos a maquillar yo hago una mezcla de colores de correctores precisamente para sacar el color exacto de la piel comenzamos a maquillar ojeras voy funcionando aquí el color de los correctores y voy sacando precisamente el color ideal para la piel de ella voy funcionando aquí el color de los correctores y voy sacando precisamente el color ideal para la piel de ella vamos eliminando todos estos rojitos para ir cuadrando la piel ya teníamos la piel preparada con base solamente nos faltaban correcciones y los polvos vamos a cuadrar un poquito aquí las cejas para que nos de una mejor mirada aprovechamos los ojos ya que tiene unos ojos verdes super lindos y esto nos ayuda también a dar una buena mirada seguimos matizando la parte del párpado móvil y párpado fijo para mantener una uniformidad del color de la piel así miramos que quede uniforme con este iluminador y nos ayuda a que se adhieran las sombras a la piel comenzamos con un color suave vamos maquillando sobre el párpado móvil con un dorado los ojos verdes se pueden maquillar con dorados todo lo que son cafés sobre todo dorados tirando hacia el café y los que son los colores como lilas, morados rosados eso les ayuda mucho a que haga un contraste con los ojos verdes aplicamos un color café ladrillo para dar un poquito de dimensión al párpado móvil y hacemos una fusión de colores vamos marcando la cuenca con este color aprovechamos que es un color que es muy suave y ahorita fundimos con otros colores más más fuertes fundimos con el dorado que tenía cogemos un dorado un bronce aquí ya actuamos como en en el ojo en forma de B desde la esquina del ojo hacia la lagrimal y lo fusionamos con el anterior color con el anterior color que teníamos es muy importante la mezcla de colores ya que nos ayudan a dar profundidad al ojo y vamos a dar un toque ahora de un color café oscuro solamente una punta un poquitico en las esquinas del ojo y lo vamos difuminando muy muy suave este nos va a ayudar a levantar el ojo en la parte de la esquina difuminamos vamos difuminando así nos queda esa marcación como tan profunda y vamos suavizando poco a poco a medida que se va difuminando se va mirando si hay que aplicar otro poco más o si no es necesario ustedes ya van mirando en el momento de de que vayan haciendo el maquillaje después unificamos con el color anterior que fue el bronce y si ven vamos difuminando el color que dejamos abajo dándole una profundidad más más impecable vamos haciendo trazos hacia arriba y rasgamos un poquito el ojo volvemos aquí en la cuenca del ojo con el color anterior sobre el café que se tenía como podrán notar se va perdiendo cada vez más la marca oscura queda pero queda muy suavemente y hacemos los trazos para rasgar el ojo y poderlo levantar seguimos ahora con uno claro en el centro del ojo aplicamos aquí en el centro del ojo y lo vamos fusionando con los otros colores nos vamos hacia el lagrimal para unificar todo el ojo y vamos hacia la parte de abajo de la ceja y así terminamos de unificar toda la parte del ojo si quiere le pueden dar un toque más de luz en el lagrimal eso es de acuerdo a gusto que tengan con el maquillaje como lo quieran hacer y comenzamos a marcarlo un poquito más con un negro esto nos ayuda a levantar un poco el trazo de la esquina es muy importante porque si ven nos toca hacia arriba levantando un poco el ojo ahora vamos a unificar el color con un negro muy suave no es un negro ya tan intenso sino es un negro ya más suave eso también depende de la ocasión si lo quieren para una ocasión de noche se va marcando más o si lo quieren más suave pues marcan un poquito menos o aplican un poquito menos o ya pueden cambiar el negro por un café oscuro trazamos ahora con negro hasta abajo y le vamos creando la forma al ojo el resto lo podemos seguir difuminando con pincel con esto mismo que se aplicó podemos difuminar y seguimos con una sombra negra mate más suave eso nos ayuda a darle un poquito más de intensidad al ojo el ángulo del ojo es importantísimo por eso es importante este pincel damos hasta la mitad ya lo podemos limpiar un poco y seguimos el trazo hacia el lagrimal o lo podemos inclusive marcar con una sombra café y si ven se va fusionando el café con el negro y así a pesar de que se vea que esté maquillado de todos modos da un maquillaje más siempre siempre que se vea más unificado limpiamos algunos residuos aplicamos un poco de pestañina que se vea Vamos barriendo el residuo Que es una cosa que se tiene cuando la pestañina es nueva Aplicamos un poquito de rubor Vamos a aplicar un poquito de rubor más oscuro Y pueden escoger algún color O un brillo inclusive En este caso Voy a ponerle un brillo Muy natural Aprovechando que haga un contraste también Que es lo que estábamos hablando Que es la paleta de colores Que le sirve a ella por los ojos verdes En que sea un rosado Podemos mezclar para que no quede tan brillante Y que quede un poco mate el color Lo fusione entonces Con un brillo Un brillo mate Y un brillo ya nacarado Para que no quede un equilibrio Con la luz Bueno Como podrán ver Terminamos un maquillaje de ojos verdes Que en este caso nos servía Lo que son las paletas de colores Para darle un contraste al color verde Son bronce Y en la boca le aplicamos Una tonalidad rosada Que son los colores que contrastan Mucho con el verde Mi nombre es Alex Duarte Las redes sociales aparecen abajo Cualquier inquietud que tengan Me pueden escribir Con mucho gusto les respondo Me siguen a Instagram Y estamos hablando Hasta luego